Tras las caídas de los títulos de Repsol en las últimas sesiones, se nos abre una clara oportunidad de trading por el lado largo o alcista. Si recuerdan, el pasado 26 de noviembre, los títulos de Repsol subían con fuerza tras darse a conocer las negociaciones de la petrolera con el gobierno de Argentina tras el expolio de YPF a la compañía española. Esta noticia provocó que el precio dejara un imponente hueco alcista en el nivel de los 18,45 euros con un volumen muy alto. Pues bien, el mínimo de esta mañana se ha marcado ya a los 18,60 euros, por lo que podríamos decir que el hueco se ha rellenado casi en su totalidad. Esto hace que al mismo tiempo se nos abra una pequeña ventana de trading al alza con una condición, la de que este hueco no se anule o cierre, o lo que es lo mismo, siempre que el precio no cierre por debajo de los 18,45 euros. Gracias. 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 Gracias.